Compatriota, el hijo de López Obrador ya mencionó que quiere ser secretario del partido que su padre inventó, compatriotas, esto es noticia de último momento, justamente la transmisión en vivo que hice ayer en la noche, uno de ustedes palurdos puso, ¡Maca, el hijo de AMLO ya se va a meter a la política! Y yo dije, no digas tonterías, no le creas a los youtubers que dicen eso. Compas, yo lo dije primero, desde hace como 3, 4 años yo soy el único gente que está diciendo que Andy, Andrés Manuel, el hijo de AMLO, sí tenía todo, todas las ganas de meterse a la política, nada más que AMLO le dijo que en este momento no, porque se lo iban a quebrar. Este, y según eso el hijo de López Obrador anduvo por aquí, por allá, estudiando, que anda con los partidos políticos, el asunto es que ya confirmó López Obrador lo que yo te tengo diciendo hace como 3, 4 años, el hijo de AMLO, Andy, este, compas, va a tener que meterse al quite, obviamente si tu padre es un ídolo de la política moderna, y tú crees que no te vas a meter ahí a la bola, compatriotas, ve dejando tu like, comparte este video, dejen, pongo el temporizador, porque luego, este, se me va el asunto, ahí está, compatriotas, ve dejando tu like, escucha lo que dice López Obrador sobre las pretensiones políticas de su hijo, escucha, ponte cómodo. Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno, este, Gonzalo tampoco. José Ramón, tú sabes, es el casado con la chica millonaria, este, donde Xochitl fue a ensuciarle ahí la casa que rentaban, que tenía piscina, y la derecha hizo un escándalo, ese es José Ramón. El otro que mencionó es el, es el pequeño, más pequeño de su primer matrimonio, este, sigamos viendo. Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere... AMLO lo está confirmando otra vez del principio, deja tu like, comenta, dile a la gente que se suscriba a mi canal, esparce este video, que el silencio nos está... exactamente. Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno, este, Gonzalo tampoco, Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena. ¿Quién quiere ayudar a consolidar a Morena? ¡Ah! No voy yo a influir en nada. Pero el presidente influye aunque no quiera, compa, todos los del partido Morena van a voltear a ver que el hijo del presidente López Obrador quiere un puesto, obviamente todos los de Morena van a decir, adelante, ni siquiera voy a competir contra ti, Andrés, hijo de AMLO, no voy a competir contra ti. Sí, obviamente todos se van a hacer a un lado y le van a dar el puesto que quiera al hijo de AMLO, compatriotas. Yo creo que eso va a pasar en Morena, porque recordemos que en Morena son súper, pues, obviamente, pro AMLO. Pero, este, y, a ver quién le, a ver quién se le pone al brinco al hijo de AMLO, compas, a la hora de buscar puestos, a lo mejor alguien se candidatea también. Yo quiero el puesto, yo también quiero contender por el puesto que quiere el hijo de AMLO. A ver quién tiene los tompiates, los, los, los gumarotes. Este, sigamos viendo, deja tu like. Estamos en vivo. Dice AMLO que no cree que para la presidencia o la secretaría, entonces, ¿para qué va a ser nada más un militante que va a tocar puertas? Obviamente no. Este, interesante, sigamos viendo, deja tu like. No creo que para eso, pero, pero él sí quiere participar en Morena. ¿Para la secretaria general o la presidencia? No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó, y quiere apostar a ser electo. O sea, no, este, impuesto, y yo no tengo nada que ver con eso. Cotton Head, compatriotas, López Obrador nos acostumbró a llamarle Cabeza de Algodón. Yo estoy esperando a que le salgan canas ya al hijo de AMLO, Andrés, Andy, para decirle New, el nuevo, New Cotton Head. Sigamos viendo, sigamos viendo, deja tu like. Cotton Head Renacido, si quieres, 2.0, no sé, el punto es de que va a seguir el apodo Cotton Head. Sigamos viendo. Que me retiro. Sí quiero cumplirles el compromiso. De que ya una vez que yo me jubile, pues son libres. Compatriotas, el presidente lo está confirmando, los medios están locos por la noticia. Les da miedo que la sangre del presidente aún esté en la política mexicana. Dice, última hora, el presidente López Obrador confirmó que su hijo, Andrés López Beltrán, participará en Morena y que su intención es ayudar a consolidar el partido. Compatriotas, esto me gusta matar y leer y leerón. La gente lo está compartiendo, es una gran noticia. ¿Tú qué demonios opinas? Miren todos los medios, la jornada del Estado de México lo está comentando, todos los medios. Dice aquí, a mí cero me molestaría si Andrés López Beltrán incursiona en la política. Si es parecido a su papá en su forma de ver el mundo, desde ya lo apoyo. Compatriotas, algo que sé sobre Andy López es de que el vato se ha estado preparando. Según eso, por ayer anduvo en Cuba un ratito. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Olvidé el nombre del presidente de Cuba. ¿Qué onda? A ver, enséñame qué, cómo bajan los cocos, cómo cosechan la caña. A ver, quiero aprender, compa. Este, por ahí lo vieron. El asunto que se está preparando para ser un buen político, un buen mandatario. Esta foto me encanta porque está el hijo de Ambro aquí con la frente en alto. Y atrás, miren, su papá viéndolo como diciendo, vas solo, canijo. Vas solo. ¿Tú qué demonios opinas, compatriota? Esto a mí me encanta. Leo tus atentos y muy perversos comentarios en este momento. Te recuerdo que compartas este video. Es parte de la transmisión en vivo que estoy haciendo en la mañana y en la noche. Así que, compa, entiende, comparte el video. Nos están viendo 548 personas. Llevamos 285 likes. La gente comenta. Saludos al pueblo mágico. Dice Omar, Israel. Ya les dije que los saludo. Ya no voy a leer, compa. Quita mucho tiempo y dinamismo. Nada más por su necesidad de atención. Tadi, no te creas, maca. No vayas siendo como el hijo de Colosio. Por supuesto que no. No vayas siendo como el hijo de Colosio. Obviamente, el hijo de Ambro sí comió bien cuando era morrito. Y no tomaba vodka de morrito como el hijo de Colosio. El hijo de Colosio lo dejaban encargado con Calderón. De ahí agarró los vicios el Colosio Junior. Porque cuando era morrito lo dejaban encargado con Calderón y con Margarinflas. Por eso no se ve a hablar y le gusta el chupe. Compatriotas, leo sus comentarios. Dice aquí con todo, maca, huevo. Maca, el hijo de Ambro tiene que empezar desde abajo. Y al parecer así lo va a hacer porque quiere que voten por él. Eric, que es miembro. Me gusta Andrea Chávez para gobernadora. Ah, yo pensé que para procrear bastantes bastardos. Dice aquí Alejandro, se van al pleno con el gran Noroña. No se cansan de la reatiza. Exactamente, compas, no es tema en este momento. Pero Noroña, a qué chinga les está poniendo a toda la derecha mexicana. Dice Acosur, maca, haciendo en vivo a las 10 de la mañana. ¿Qué sigue? Los del PRIAN, este, devolviéndolo robado. A la gente le sorprende que ande medio, medio transmitiendo en la mañana, tempranito. Ustedes saben que soy un bastardo que se levanta tarde. Este, aún me levanto tarde, pero hoy me levanté a las 8.40. O sea, está bien para trabajar. Compatriotas, leo sus comentarios. Dice Carelli que es miembro. Andy es un infiltrado. Ah, canijo. Ah, un infiltrado de AMLO para que cuide el partido. Ah, podría ser, podría ser que AMLO le dijo a su hijo. Órale, ponte a cuidarme del changarro que yo creé. Órale. Y ahí está el hijo de AMLO, pues, cuidando el changarro. Compatriotas, leo sus comentarios. Dice aquí Fernando, tiene derecho a postularse, pero no es el momento justo cuando se analizará el nepotismo del Poder Judicial. Solo le dará un argumento a la derecha para decir lo mismo de AMLO. Este, no creo, porque recordemos que para evitar estos dimes y directos de la derecha puerca, este, dijo que se va a meter a buscar votos. Que no va a ser este dedazo, acaba de decir AMLO, como acabas de ver en el video, que él se va a meter y a ver si quieren votar por él. Obviamente van a votar por el hijo de AMLO, compas. Pero es una manera democrática de decir, compas, yo vengo en son de paz, quiero mejorar el partido, no me van a poner en un lugar, quiero que voten por mí. Eso dijo compatriotas y creo que la derecha lo va a dejar pasar. Buenos días, Sultán de Jalisco y Zapopan. Muy buena noticia que Andy López Beltrán, que Andy López Beltrán, me encanta, le entre a la política. Tamar dice, para conectar con el pueblo debes tener humildad y ni los hijos de AMLO lo tienen. Exactamente, los hijos de AMLO obviamente no son como su padre, hay que aceptarlo, compas. No son como su padre los hijos de AMLO. Pero creo que en cuanto a política, sí, creo que espero sigamos la escuela. Obviamente López Obrador no creció en casas lujosas como, no vive pues en casas lujosas como su primer hijo. Recordemos que su primer hijo se casó con una millonaria y pues ya valió madre. Este, el segundo es este que se va a meter a la política, quién sabe cómo le haga. Compas, y otros ahí está la información, comparte este video, deja tu like, siempre a la izquierda con el pueblo, comparte este video que fue parte del en vivo. Abur. 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 Gracias.